¡Suscríbete al canal! Es de doble sentido. No, no, el único sentido que tiene es una maleducadés. Vos sabés que no... O sea, la... Pará, negro, escuchame una cosa. Yo te explico. Hay varias cosas. Primero, no corresponde con el programa. Segundo, el conferma meter una multa, sabés cómo, ¿no? Y a mí, por esa multa, por ahí me echan del canal. Te digo... No es tan malo el chiste. No, no, el chiste es pésimo. Así lo contó Claudio Villarroel en una reunión de directorio en Telefe y a nadie se le cayeron los anillos. Bueno, pero en una reunión de directorio, no era delante de las cámaras. Que eres uno de más desarrollo y con algo de enseñanza, que eres algo de eso. Bueno, hagamos una cosa. Contá otro chiste y que él le dé el remate así editás. Le da el remate al pie. Bueno. ¡Pánico! Este es peor, este es muy feo. Bueno, resulta que a un señor se le complica la mano porque hacía 10 años tenía un amante y el amante se le plantó. Le dijo, mirá, avisa en tu casa porque si no voy yo, hago un escándalo en tu casa y se entera tu mujer por medio mío directamente. Entonces el tipo la venía masticando que qué hago con esa cosa encima de qué... Y no le queda otra que recurrir al psicólogo. El psicólogo le dice, mire, ante su caso podemos hacer lo siguiente. Según Lacan, en su tratado de expectativas adaptativas y racionales y según Sigmund Freud, en su tratado de trastornos de relaciones contemplativas, los dos coinciden en que el comunicante, a la hora de dar una mala noticia, el mejor momento que puede elegir es cuando el que va a recibir realmente la noticia esté pasando por un momento de alta felicidad. O sea que pasándoselo en limpio sería que usted tiene que aprovechar y comunicarle a su mujer que tiene un amante en el momento en que usted tiene relaciones con ella y cuando está por alcanzar el clímax. Entonces esa misma noche, en el medio de las relaciones, la señora que le estaba por venir el gustito, el tipo empieza a pensar y se lo digo ahora que tengo un amante y se lo digo y se lo digo ahora y se lo digo y se lo digo y se manda el tipo y le dice, querida, ¿qué? Le dice a la mujer, tengo otra. Ah, si tenés otra, meteme en el anelón. No, la madre que te pasa. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? No, no, yo lo que te explico es que el cuento iba bien, además es una descripción intelectualmente válida. ¿Querés un mamá, mamá? ¿Mamá, mamá? Mamá, mamá, la luz existe. No, 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 paremos con los chistes si no les molesta. A ver, a ver. No, por eso es de chico, mamá. Por favor, por favor. Mamá, 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 la luz se come. No, ¿cómo se va a comer la luz? ¿Y cómo papá le dijo a la sirvienta, apaga la luz que te la vas a comer doblada? No, 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 no. ¿Vos querés contar eso? No, no, no. La ranita que se había hecho para la piz. No, no, no. ¡Chazo, basta, chazo! Llama una cosa. ¿Querés un cuento verde? No, no quiero nada, no quiero nada. Perdóname, eh, si te di en tu amor propio, pero esto yo no quiero más. No, no, yo me preocupo por vos, porque me queda la duda si lo entiendo o no.